La versión del 9 de febrero No, no, nada más Es un texto, lo apunto nada más para comenzar a platicar Un poco curioso porque lo escribe Reyes 17 años después de la muerte de su padre Lo escribe en 1930 No está en México en ese momento Reyes Pero en alguna medida quizás puede decirse que lo escribe Como una consecuencia, como una respuesta a un libro que había aparecido el año anterior Que había aparecido en 1929 Escrito por un hermano de don Alfonso, Rodolfo Reyes Una biografía en dos volúmenes que publica Rodolfo Reyes Hermano mayor de Alfonso Los Reyes eran 12 hermanos, o sea que había mucho espacio para hermanos mayores Porque Alfonso es el noveno, creo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es el noveno de los 12, Alfonso? Creo que sí, no estoy seguro Pero creo que es el noveno de los 12 Y Rodolfo había participado un poco junto con su padre En la conspiración contra Díaz, llamémosla de esa manera Pero en su libro él se deslinda Rodolfo en su libro da razones por las cuales él en realidad no estaba participando en la conjura política Y Alfonso Reyes se lo reclama después en la oración del 9 de febrero Alfonso Reyes, sin mencionar a su hermano Dice que hay personas que han tenido el cuidado de deslindarse de los acontecimientos políticos Y esa, claro, es una parte nada más de la oración del 9 de febrero Es una mención pasajera Pero a mí me gusta pensar que así como la historia de la conquista de Bernal Díaz Es una respuesta a otra historia de la conquista Esta oración del 9 de febrero de Reyes Es también, en cierta forma, una respuesta a su hermano Con toda la delicadeza de un diplomático tan de cuerpo entero como era Reyes No sólo eso, la delicadeza al escribir y delicadeza al publicar Porque el texto no se publica mientras Reyes está vivo Reyes deja las cosas arregladas para que se publique solamente después de su muerte Bueno, a lo que ha dicho el maestro Quisiera agregar varias cosas Estamos en 1930 Alfonso Reyes empieza a escribir el texto en febrero Justamente en la fecha que conmemora a su padre Y han pasado, como lo ha dicho el maestro, 17 años Pero también hay otras circunstancias muy interesantes que hay que tomarlas en cuenta Estamos, les decía a ustedes, en 1930 Él es el embajador, el primer embajador de México en Buenos Aires Ha conocido a la intelectualidad argentina Es un hombre respetado por toda la comunidad Pero hay una pequeña situación con una revista Libra En la cual, junto con grupos de intelectuales argentinos En las cuales empieza a haber el deslinde Usamos la palabra de don Alfonso Y hay cierto, digamos, como malestar En que a veces no se entiende lo que es la literatura y la política Él es un hombre que sabe hacer política Es un hombre que sabe hacer literatura Pero creo que los campos deben de estar muy bien definidos Y hay que hacerlos a la altura Y yo creo que en ese sentido Reyes es el maestro De darnos a entender Cuando hay que escribir, hay que escribir bien Y cuando hay que hacer política, hay que hacer una política de altura Pero además están todos esos vaivenes políticos De nuestra propia política nacional De que si ahora hay el cambio del presidente de la república Quién va a venir, quién se va a ir Qué situación propia del cargo diplomático Que tanto le agobia a don Alfonso Estamos ya en enero de 1930 Y le empieza a entrar una congoja impresionante Cuando uno lee su diario en estos años En estos meses o en estos días de 1930 Se da uno cuenta de que él en verdad está muy, muy preocupado Por su situación personal Por la situación política Por la situación intelectual Y además hay algo muy característico a don Alfonso Que eso nos hace todavía presentarnos un hombre de carne y hueso De que él presiente que va a ver cosas Que él ve que algo va a pasar No sabe qué Empiezan a llegarle noticias de que a lo mejor se va Va a haber un cambio diplomático De inmediato piensa que eso España Quiere volver a España Quiere volver a Europa Y no se imagina que va a ir a Brasil No Entonces todo este ambiente Que ustedes se podrán imaginar De tensión Hace que justamente O llega la fecha del aniversario de la muerte de su padre Y más lo que ha dicho el maestro Más otras circunstancias Es en verdad En una tensión Que empieza a escribir esta oración Pero si ustedes en algún momento Pueden ver la versión Manuscrita de don Alfonso La verdad no le tiembla la mano Es Va escribiendo de una manera Muy cuidadosa Muy meticulosa No hay subrayados Digamos que diga uno Se equivocó o alguna cosa Es verdaderamente extraordinaria La manera de cómo fue escribiendo ese texto Entre febrero y agosto Por razones que ya ustedes comprenderán El traslado de la embajada O de su traslado como embajador De Buenos Aires a Río de Janeiro Conocer una nueva Un nuevo país Él tenía esta cosa De que Brasil era Donde estaban las muchachas más guapas Que se bailaba zamba De que había Las frutas milagrosas Etcétera Pero bueno Brasil era el gran continente El país que iba a explorar Y de las cuales va a escribir Los textos más maravillosos Y más impresionantes Desde el punto de vista político Si ustedes quieren leer un texto político De Alfonso Reyes Pero de esa escritura Que no tiene Parangón Justamente son sus años En Brasil Ya habrá ocasión También para decir esto Pero ese digamos Tenemos el contexto Donde yo quisiera decir Esa tensión que hay En Alfonso Reyes Más lo que siempre estuvo En la mente de don Alfonso De ese 9 de febrero Que eso quizás Valga también la pena Recordar Qué estaba sucediendo Qué pasó el 9 de febrero Nuestra incipiente democracia Con don Francisco y Madero Etcétera Todo esto Que sucede En estos años 10 De nuestro siglo Es verdaderamente Digamos como un Un explosivo Para que justamente Hiciera una obra maestra Pero ahí yo creo que Es una obra maestra En cuanto a la escritura Pero no había que olvidar Justamente el 9 de febrero De 1913 Estamos hablando De el 9 de febrero De 1930 La fecha en que se pone Escribir Pero falta la fecha De 1913 Qué significó En el caso personal De don Alfonso En el caso del país Qué tragedia ocurrió Y qué cosa a partir de ahí También se desencadena No solamente En la cuestión familiar De don Alfonso Sino también Del propio país Porque a partir De ese momento Como ustedes saben Empieza una de las etapas Más Bueno ahí sí No sé cómo Decirla Pero más importante En la vida política Del país Que va a durar Muchos años Hasta que tengamos La constitución De 1917 Sí Iba Perdón Iba Iba Simplemente Porque quizás A veces uno Lo que cree que todo el mundo sabe Porque uno más o menos Se acuerda El padre De Alfonso Reyes Fue un personaje Importantísimo En la vida política De México Durante el porfiriato Había nacido En Guadalajara En 1850 Y se casó Con una mujer Que había nacido En Zapotlán el Grande La tierra de Arreola La tierra de Orozco Hay Jalisco También Pero Don Bernardo Reyes Que fue un muchacho Precoz A los 15 años Se metió al ejército Para pelear Contra el imperio De Maximiliano Y tuvo una carrera Muy brillante Llegó a Monterrey Como gobernador Provisional En 1885 Y por eso Alfonso Reyes Nace en Monterrey Unos pocos años después En 89 Cuatro años después Alfonso Reyes Nace allá Don Bernardo Reyes Durante el porfiriato Llegó a ser tan importante Que en cierto momento Se pensaba en él Como el sucesor De Porfirio Díaz O sea Porfirio Díaz Tenía dos posibles sucesores Que todo el mundo Identificaba Uno era Limantur Que era el ministro de Hacienda Y otro era Bernardo Reyes Que había sido Gobernador De un enorme Territorio en el norte Porque los División política No era la que Es actualmente Había pacificado El norte Había sido Ministro de Defensa Había tenido Algunas diferencias Con Don Porfirio Pero eran los dos Posibles sucesores De Díaz Don Bernardo Reyes Que tenía un enorme Arrastre popular Y El ministro de Hacienda Limantur Cuando Madero Llega a la presidencia Bernardo Reyes Tiene la debilidad De levantarse En armas Contra Madero No lo había hecho Antes nunca Era un militar Muy disciplinado Había estado En desacuerdo Con otros presidentes Pero Nunca Se había alzado En armas Y el 9 de febrero De 1913 Bernardo Reyes Muere En el intento De tomar Palacio Nacional Eso Eso Es decir Finalmente Esto es lo que desencadena La oración Del 9 de febrero Y uno Si no se acuerda De eso No entiende Lo que está diciendo Reyes Porque habla Ahí de Metralla De caballos De guerra Entonces eso Eso es lo que quería Nada más Recordar Sí Impresiona mucho En esta oración La parte pública La parte privada Que podemos leer La historia de México Que está guardada aquí El drama El vínculo con Rodolfo Su hermano Que está aquí presente Esta tensión Es decir Todos estos aspectos De lo público Desde la gran historia Hasta la historia Personal Íntima Y está también presente Esa otra parte Entrañable Del padre Recuperado Como libro Dice él Con todo Yo me había hecho ya La ausencia de mi padre Y hasta había aprendido A recorrerlo de lejos Como se ojea Con la mente Un libro Que se conoce De memoria Entonces Hay aquí En esta oración Prodigiosa Un vínculo muy fuerte Entre lo público Y lo privado Entre la historia Con mayúsculas Y la historia Íntima La intimidad Más absoluta Entre la historia Y la memoria Cuando Ana Laura Recuperarlo Como biblioteca Entonces yo quería Pensar en esta relación Del reyes Escritor Diplomático Con el padre El padre Era hombre de armas Y era hombre de letras Como en el famoso Discurso del Quijote Y en todo este tema De la pugna Entre las armas Y las letras Que aparece desde el Quijote Aparecerá también En escritores como Borges Que vienen de familias Que hicieron patria Y de hombres Que se debatían Entre este aspecto público Las armas Y el aspecto privado La lectura Y la escritura El padre de reyes También escribió Es decir Tuvo todo este aspecto público Como militar Como gobernador Fue por ejemplo Quien luchó Para acabar Con el sistema De levas Es decir Poner a la gente A la fuerza En el ejército Y buscar una Profesionalización Del ejército Como en Argentina La había hecho Sarmiento Buscar que hubiera Una carrera militar Que no fuera un castigo Ir al ejército Sino que fuera La adopción Voluntaria De una carrera Tenía varios textos De distinto carácter Y era un profundo Y gran lector Un gran conocedor De románticos Y de modernistas Era uno de los Algunos dicen Que fue el primero En publicar En México El Ariel de Rodó Hay un alumno Tiene la teoría De que hubo Un grupo de estudiantes Que lo publicó Antes Pero hasta el momento Sabemos que La primera edición Que circula Del Ariel de Rodó La hace el padre De Reyes Entonces Está también Esta tensión Entre el héroe Romántico Que ve A caballo Un poco napoleónico Que ve Reyes En su padre Y el fino Lector modernista Que lee además A los últimos románticos Como Oton Y comienza ya A recuperar Otras lecturas Entonces Hay como Un diálogo De Reyes Con el padre Estaba yo Rememorando Los muchos diálogos De muchos hijos Escritores Con padres Escritores Desde el que Todos ustedes Recordarán El tan desgarrado Diálogo de Kafka Con su Espeluznante padre Pero hay otros Diálogos Muchos más Mansos Y amorosos Desde el diálogo De Miguel de Montaigne El padre del ensayo Con su propio padre Que era un humanista Era un hombre De libros Que hizo Con el Con el pobre hijo Una especie De experimento Pedagógico Hizo que Miguel de Montaigne Hacia 1520 Fuera criado Por una Por un haya Que solo le hablara En latín Hizo como un experimento Humanístico Con el Con el hijo Y hay un diálogo Perdido Y recuperado Por Miguel de Montaigne Y con su padre Y sabemos Hasta que punto Montaigne Fue una lectura Fundamental Para Reyes También Hay Otros hijos Como el propio Borges Hijo De una biblioteca Y de un padre Es decir Que de algún modo Hay una tradición Posible De perpetuar La memoria Del padre Seguir Con el mandato Paterno Desde Ignacio Ramírez Que O Bilbao En Chile Que continúan Con la tradición Liberal Del padre Y la llevan A sus últimas Consecuencias Son liberales Recalcitrantes De segunda Generación Hasta Hijos De escrito Hijos Escritores O críticos Que recuperan La memoria Del padre Es decir Hay dos formas De lidiar Con la figura Paterna Romper con ella O continuarla O hay dos etapas También Primero la ruptura Y luego la recuperación De la figura Del padre Que es un poco Lo que dice Freud En algunos De sus escritos Se podría releer Muchísimos casos Y ejemplos De estos hombres Que tenían Un vínculo Con el padre Con el libro Y con la biblioteca Y este es el caso De la oración De Reyes Donde él Por un lado Se siente amputado Se siente violentado Por esta muerte Atroz Ridícula Que acaba Con un hombre Cabal Con un hombre Culto Con un pensador Con un hombre Refinado Patriota Es decir Como esta absurda De En un minuto De metralla Se acaba Con la vida De alguien Entonces Esta pérdida Del padre real Y una recuperación Del padre simbólico A través De un diálogo Implícito Con él Como lectores Como Como hombres De biblioteca Bueno Sigamos Segunda Reyes Esta oración Yo estaba Bastante Jovencito Estaba Apenas En la licenciatura Y me cayó La edición De La oración Del 9 de febrero Y a diferencia De lo que Ha dicho Aquilian Yo procedo De una familia Muy humilde Y perdí Y perdí A mi padre Cuando tenía Tres años Ocho meses Y cuando leí A don Alfonso De alguna manera Hay esa sensación De cuando Se pierde Al padre Y dice uno Bueno Y este Me quedé Sin 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 una parte De mi vida Sí Claro Aquí con don Alfonso Es todavía La tragedia Mucho más grande Uno dice Bueno Tres años Ocho meses El papá Lo suplió Otro Pero aquí En donde hay Este diálogo Como muy bien Lo dice Liliana En este libro Más en otros Trabajos de don Alfonso Se verá En primer lugar Esa estrecha Vinculación De el hijo Con el padre De lo que sirve El padre Para él En el sentido De llevar el ejemplo Y no de mal Describió Dos obras Memorables Que es Parentalia Y albores Que son los libros De memoria De remembranza De donde viene La familia Reyes O sea que no era Cualquier familia Si no era una familia De estirpe liberal El abuelo De don Alfonso Fue un hombre Que allá en Guadalajara Defendió las leyes De reforma Se batió En el campo De batalla Defendió los ideales Laicos Democráticos Era un hombre De verdad Con todas las letras Un auténtico liberal El padre De don Alfonso Va a continuar Esa herencia Y esa herencia También En mucho sentido Don Alfonso Lo va a asumir Es un hombre Verdaderamente Laico Democrático Liberal Y es En el sentido Extraordinario Entonces Esta herencia Digamos por un lado La rescata Pero también Hay otra cosa Y hay que situarlo En su época No se nos olvide Que don Alfonso Es un jovencito En la primera década Del siglo XX Todavía no tenemos Esto que hoy hay Ya Digamos En la casa Donde se puede discutir Con el padre Con la madre Donde incluso Aunque también Don Alfonso lo dirá Que hay ciertas A veces Este No roces Pero sí Puntos de vista Suyo Ya de don Alfonso Frente al papá Y que a veces No lo acepta Sin embargo A veces se lo lleva Al campo Cuando es gobernador Y le empieza a hablar Sobre todo De cómo se debe gobernar Y eso le encanta Don Alfonso Le gusta que su padre Le dé lecciones Como la batalla Del maratón Que va a ser un Trabajo extraordinario Cuando En 1940 O 39 Si no mal recuerdo Cuando escribe su discurso Para la academia De la lengua Donde habla Sobre ese Ese dibujo Esas enseñanzas Del padre Diciéndole Cuáles son las enseñanzas De la batalla Del maratón Entonces Hay un continuo Diálogo Es cierto Pero también Están sus tensiones En el sentido De que él también Tiene Y quiere tener Voz propia Y no se nos olvide Que en una familia De aquellos años Indudablemente Que el hermano mayor Es el que llevaba La batuta Era el que realmente Era el El que llevaba La voz de la familia Y por eso Hay algunas expresiones De don Bernardo Cuando dice Que ya Ya con uno Es suficiente Para que haya dos Etcétera Pero si uno lee Otros textos De don Alfonso Se va uno a dar cuenta De que también estaba La cuestión generacional Por ejemplo Cuando está La crítica Y cuando está Aquella manifestación Porque reaparece La revista azul Por un lado Está la opinión Del padre Pero por otro lado Está también La manifestación De don Alfonso Por un lado Él está viendo Lo que está Aconteciendo Está tomando El pulso De la época Y don Bernardo Me parece Que ya no Lo está sintiendo Y por eso Le duele tanto Que en ocasiones Le diga A su papá Y dice él En este texto Si no mal recuerdo Que a veces Una mirada Fulminante Del padre Hace que él No puede expresar Lo que quiere decirle Y siempre le dice Ya ves Yo te lo estaba diciendo Limanturno Se estaba traicionando Yo te lo estaba diciendo O sea Este jovencito Que tenía una perspicacia Política también Estaba viendo Que su padre Estaba perdiendo El derrotero Y que había Muchos enemigos Que le estaban poniendo Lo que nosotros llamamos Muy mexicano Término mexicano Un cuatrote Entonces Este joven Es el joven Que tiene Una claridad política Que no lo va a tener Rodolfo En mi opinión De Rodolfo Es un gran abogado Un gran jurista Un gran maestro Está el testimonio De Favela Está el testimonio De grandes Constitucionalistas Y grandes juristas Que hablan Que es un gran maestro De derecho constitucional Pero lo que le falta Es justamente Lo que tiene Don Alfonso Esa sensibilidad Exquisita Para saber El tiempo En que estaba viviendo Esa es una bonita manera De ver Cómo se nos puede Cuatrapear la vida Porque Rodolfo Que no tenía Esa sensibilidad Hubiera querido Ser político Hizo lo posible Por hacer una vida Política Y Alfonso Que si tenía Esa sensibilidad Esa percepción De los momentos Muy pronto A raíz de la muerte Del padre Decidió Yo creo que lo había decidido Antes Decidió Que su vida No sería Siguiendo los pasos De Don Bernardo En realidad Cuando muere El padre Ya publicó Su primer libro Alfonso Reyes Hacía dos años Que había publicado Cuestiones estéticas De manera que ya Estaba claramente orientado Ya había participado En los trabajos De la sociedad De conferencias Ya estaba metido En el Ateneo De la juventud Que se había fundado En 1909 De manera que Había elegido Su camino Y una de las virtudes Mayores de Reyes Tal vez A lo largo de la vida Fue Su capacidad Para no dejarse Distraer Del camino Que había elegido Y tenía muchos motivos Porque fue un hombre Que trabajó Como cualquiera Tuvo Muchos cargos Diplomáticos Tuvo Le gustaba La vida social Pero tenía Una Verdadera Disciplina Pues yo diría Militar Y Todos los días Por ejemplo El diario No importa Cómo hubiera estado Ocupado en el día Había un Tiempo Que era para Leer Un tiempo Que era para Escribir Uno puede decir Que el gran tema De la oración Del 9 de febrero Es el amor Al padre Y también puede decir Que ese gran tema Desborda La oración Del 9 de febrero Y se encuentra En muchos otros lugares De los escritos De Reyes Es decir ¿Por qué Hay muchas razones Para leer A estas alturas Ya Metidos en el siglo 21 Volver a leer Esta oración Del 9 de febrero Yo creo que Una de las Una de las Que pesan Antes de entrar A otras Más especializadas Sería simplemente Ese Amor Al padre Que es Verdaderamente Conmovedor En el caso De Reyes Y más Cuando uno empieza A tropezar Con él No solamente En Parentalia Y en Alborada Que son los dos libros Dedicados a la familia Sino En medio De sus versos Y en lugares Donde Donde parecería Que no No tiene nada que ver De pronto Asoma El 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 padre Y Reyes Vuelve a rendirle Un tributo De 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 amor Que además No era cualquier padre Es cierto Que hay un problema Generacional Pero este era un padre Además Realmente muy duro Era un Un hombre Que había sido capaz De pacificar Pacificar Quería decir Acabar con Bandoleros Acabar con Con lo que ustedes quieran Pero también Con los opositores Políticos del régimen Es decir Los opositores Políticos Era también Otra clase De bandoleros En el En la En el entendimiento De la época Y Bernardo Reyes Lo hizo Y se jugó La vida Muchas veces Y Si Reyes Hijo Alfonso Lo llama Varón de siete Llagas Es porque había Siete heridas En ese Texto Cuenta cuáles son Las siete heridas Que lleva En el Cuerpo Don Bernardo Una de ellas Por un tiempo Al menos Le impidió usar La mano derecha Y entonces Don Bernardo Que era un hombre De gran voluntad Aprendió A firmar Con la izquierda Y a escribir Con la izquierda De manera Que no era Cualquier padre Sentarse A la mesa De don Bernardo Reyes Y llevarle La contra No era fácil Por supuesto Esa es una parte Que a mí Me emociona mucho Porque tuve un padre Que no era militar Pero era muy severo Y la narración Del 9 de febrero El espacio Que Reyes Dedica A explicar Cómo va Su diplomacia Con el padre Cómo se Se va atreviendo A alzarle La voz Un poco A llevarle En contra Cómo A veces Deja que sean No las palabras Sino las actitudes Las que Marcan diferencias Y los dos Entienden En dónde está El desacuerdo Y los dos Respetan Lo que el otro Dice Para mí Eso fue especialmente Debería haberlo leído Antes Antes de que yo Tuviera que pasar Por eso No habría estado mal Haberme dejado Aconsejar de Reyes Porque no siempre Fui yo tan prudente Como don Alfonso Pero Esa Esa Lectura Digamos Que nos permite Entrar En lo que era La vida familiar De De los Reyes Creo que es una De las De las Razones Que nos pueden hacer Leer Con especial gusto Esta oración Del 9 de febrero Hay una frase Que siempre me impresionó De María Zambrano Ella Como exiliada española Familia republicana Dice ¿Por qué me toca a mí Expiar la historia Con mi propia vida? Es decir La sensación De que Toda la historia De España Toda la guerra civil La tenía que expiar Cada uno De los Jóvenes Que salían Al exilio Muy impresionante Esta idea Está un poco Creo también Aquí presente ¿No? Como Reyes De algún modo Tiene que expiar Esta pertenencia Del padre A la A la época Del porfiriato Aunque La disculpa Un poco Pensando que ya En los últimos años La dictadura De don Porfirio Era una dicta Blanda Es decir Las cosas Se habían Calmado un poco El régimen Estaba Descomponiéndose Poco a poco Que no todo Era tan malo Porque había Justos Sierra Por ejemplo Gavinos Barreda Es decir Había Inteligencia Había Cultura Circulando Sin embargo Si tuviéramos Que escribir Estas notas Sobre la inteligencia Americana De Reyes Como las Notas Por la pérdida De su padre Bueno Efectivamente Hay como El lamento Por Por todo lo que Significó la muerte Del padre Para él Significó El autoexilio Es decir La falta De interés Por participar En la política Directa De estos años La decisión De dedicarse A la vida De la cultura De la diplomacia De las letras La decisión De salir Del país Y luego Este regreso Donde Don Alfonso Ya encuentra La revolución Consumada Y Se dedica Es muy Impresionante También A divulgar A hacer Propaganda De la revolución Es decir Una de las razones Por las cuales Él sale Como embajador A la Argentina Del Brasil Y previamente Está en España Como está en Francia Es precisamente La necesidad De hacer Propaganda De normalizar La revolución En otras partes Del mundo Que veían Con Con Susto El proceso Revolucionario Mexicano Entonces Para Reyes La muerte Del padre Supone La pérdida De un mundo La necesidad De ir al exilio Y a través De esta oración Que no es Una oración Cristiana Porque como bien Se dijo aquí Él venía De una familia Laica De una familia Liberal Entonces Es una oración Por un lado, otra vez, en el sentido público de la oración de Gavino Barreda, una oración laica, liberal, pero por otro lado es una oración íntima que él nunca pronuncia, nunca lee públicamente y que queda guardada hasta después de su muerte. Pero a través de esta idea de oración él recupera, entonces él remonta, un poco como hacen las notas sobre la inteligencia americana que plantea todo este orden negativo de todas las desgracias que cargan, dicen con ironía, los hispanoamericanos y cómo se podrán remontar estas desgracias. Del mismo modo, estas notas escritas a la muerte de su padre que implican la pérdida de un mundo, el sinsentido de una muerte violenta, el ser arrojado de una casa y de una biblioteca, el tenerse que inventar de nuevo, que salir, inventarse una nueva figura lejos de la seguridad de la casa paterna y luego cómo se puede esto remontar positivamente como una recuperación de la memoria del padre, una recuperación de la historia de México, ¿no? A partir de este hecho donde una vez más un hombre expía en una balacera la historia política, ¿no? Entonces creo que también está muy presente esto, cómo nuestra vida privada se cruza con la historia, la memoria privada, lo familiar, este ámbito de los afectos familiares, el ámbito del don, de la gratuidad de los afectos de la familia, se cruza con la vida de afuera, con la violencia, con la incertidumbre política, ¿no? La invitación, en primer lugar, a leer a Reyes. Y uno de los textos quizás que pudieran a ustedes emocionarles es esta oración. Hay otro texto que puede ser complementario a la oración que es su pasado inmediato, que me parece un texto maravilloso. ¿Qué estilo la de don Alfonso? Disfruta uno la lectura. Si hay alguien que pone a decir, el arte de escribir está en quién, eso está aquí en Reyes y en estos textos. Y un pequeño textito que le va a servir a don Alfonso para escribir su pasado inmediato, que es Nosotros, que ya lo publica en el exilio. Bueno, no, en el exilio. Y con eso yo creo que ustedes podrían tener un primer acercamiento a esta figura de las letras mexicanas y que aquí quisiera hacer un poco también de promoción a un evento que vamos a hacer en la UNAM, en mi Facultad de Ciencias Políticas, que es Alfonso Reyes y las Ciencias Sociales. Porque don Alfonso, si bien es cierto que también es un gran escritor, no deja de ser un hombre que está preocupado por todos los problemas de su tiempo y también de nuestro tiempo. Ahí ustedes lo pueden ver en toda su dimensión. Entonces, yo sí quisiera, digamos, insistir en que este texto tiene muchas lecturas, pero otras de ellas y quizás la que en este momento podría ser, digamos, grata, es leerlo, como grata lectura. Leerse, ver cómo dice, cómo va escribiendo, cómo va, por qué hace ese tipo de paréntesis. Bueno, enumera la oración en varias partes, cómo empieza a escribir y cómo termina, las imágenes. En fin, yo creo que es un texto por excelencia para que nosotros nos acercamos, como diría nuestro querido José Emilio Pacheco. Es justamente para que nos enseñemos a escribir, porque todavía a esas alturas muchos de nosotros no sabemos escribir. Y es un texto verdaderamente que ustedes lo pueden acercar a este hombre con el que también se goza en su lectura, en la escritura. Yo creo que es una muy buena oportunidad para de verdad acercarnos a esta figura extraordinaria en el pensamiento universal. Y creo que por eso tiene ganado su sitio en la historia, no solamente mexicana, sino también universal. Leerlo es verdaderamente algo placentero. Y yo creo que si todavía, como veo que se hace aquí en el Tecnológico de Monterrey, leer lecturas con los compañeros en dos o tres compañeros y leer partes, etcétera, no se imagina el gran provecho que van a sacar, sobre todo, no nada más por el lenguaje, sino también por esa cadencia, por esa musicalidad que tiene la escritura de Alfonso Reyes. Eso es todo. Bueno, aprovecho para comentar que hace pocos días que murió John Abdyke y circuló en México un texto muy hermoso de él, vinculando la letra y la pintura y el dibujo, la caligrafía. Entonces, al releer este texto y ver cómo el propio Reyes, por una parte, estudia la caligrafía, la firma del padre. Recordar que antes de los procesadores de textos, de las máquinas de escribir, se solía hacer una cosa que ya está en extinción, que es escribir a mano. El estilo, ¿no? Entonces, el estilo del propio Reyes, las pinturas, porque este texto es muy pictórico también, igual que en Visión de Anáhuac, hay muchas imágenes, hay muchos retratos, hay retrato, hay autorretrato del artista adolescente, hay muchas escenas como pintadas, y hay esta cuestión caligráfica, tanto lo que él ha escrito, porque fue hecho a mano, como el estudio de la caligrafía del padre, que él persigue, es decir, ver cómo firmaba el padre a través de los libros que estaban en la biblioteca del padre, lo cual le da excusa para mostrarnos qué leía el padre, ¿no? En las horas íntimas. Entonces, es también muy hermoso recuperar a este Reyes, que Paulette Patou lo ha hecho muy bien, el Reyes pictórico, el Reyes caligráfico, el Reyes plástico, además del Reyes escritural, dueño de la mayor prosa en lengua española, como decía Borges, ¿no? El mayor prosista en lengua española que habían conocido los hombres de su generación era Reyes, ¿no? Bueno. Estamos en las invitaciones. Naturalmente, la invitación también es a leer a Reyes. Ustedes tienen la enorme ventaja de que el TEC haya estado publicando esta antología de Reyes, donde participa Alberto Enríquez, que dirige Carlos Fuentes, que todavía no está publicada completa. Pero de lo que está publicado, si hay un volumen especialmente propicio para iniciarse en el trato de Reyes, yo diría que es el de memoria, donde está toda la vida familiar de Reyes, a partir de estos libros de Parentalia y de Alvores, donde está la oración del 9 de febrero. Es un libro que preparó Mario Glass, tiene un espléndido prólogo. ¿Perdón? Ah, tiene un espléndido prólogo que explica muchas de las cosas que hemos aquí dicho y que ayuda a entender mejor lo que Reyes explica. Y quiero también proponer que de la lectura de Reyes vayamos a la lectura de otros autores. La muerte del padre provocó beber un cáliz de Ricardo Garibay, provocó algo por la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Y creo que la lectura de esos tres textos, más o menos al mismo tiempo, la oración del 9 de febrero, la poesía de Sabines, la escritura de Garibay sobre la muerte de su padre, ayudan a disfrutar más los tres textos. Y algo que no tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho hoy, pero que es una invitación también a una lectura comparada. Lean ustedes La Cena de Reyes y lean Aura de Carlos Fuentes. Y creo que por ahí van a encontrar coincidencias, obsesiones compartidas. Carlos Fuentes, si de alguien se considera discípulo en muchos sentidos, es de Alfonso Reyes. Y la lectura comparada, Aura, La Cena, creo que puede darles motivo para discutir con los compañeros, con los amigos. Sí, nos acompaña la maestra Alicia Reyes, que quería hacer un agregado, un comentario. Muchísimas gracias, maestra. Sí, simplemente recordar una anécdota que a lo mejor no muchos conocen. La oración del 9 de febrero estaba escondida en los cajoncitos de la biblioteca de mi abuelo. Y ahí lo descubrimos, mi abuela, Manuela y yo, cuando él ya había muerto. Resulta que las casas de mi padre y de mis abuelos se comunicaban y mi abuela, a las 3 de la mañana, iba y me tocaba en la ventana. Me decía, ven, porque he encontrado algo nuevo. Y entonces, así nació el interés de publicar esa oración del 9 de febrero con Editorial Era. Otra cosa que quiero recordar aquí, ya lo dije en una conferencia en el claustro de Sor Juana, es que la afición de Grecia de Alfonso Reyes nació justamente gracias a su propio padre. Él le comentaba, le explicaba las batallas griegas, la batalla del Peloponeso, de Salamina, de Platea, etcétera, etcétera. Y ya años más tarde, yo publiqué la correspondencia del escritor francés Valéry Larbeau. Es una correspondencia preciosa. Les cuento esto porque Valéry Larbeau y mi abuelo fueron muy amigos y Valéry Larbeau le regaló a Alfonso Reyes unas miniaturas del ejército mexicano y del ejército azteca. Están a sus órdenes el día que quieran visitar la casa del abuelo. Y quiero agradecer a los participantes, a Ana Laura y a todos ustedes su asistencia. Estoy profundamente emocionada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está la cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor tenerla con nosotros. Hay un comentario del Campus Monterrey. Dice, me gustaría que comentaran sobre la influencia del exilio de Reyes causado por la muerte de Bernardo Reyes en su posterior apoyo a los exiliados españoles. Asimismo, lo que este exilio representó para la literatura mexicana posterior, pues como mencionó alguna vez Villa Urrutia, los contemporáneos crecieron solos porque los posibles padres literarios estaban lejos. Sé qué comentario tienen al respecto. Bueno, esta es una parte muy interesante de la vida de Alfonso Reyes. En efecto, yo creo que la experiencia de salir de México hacia Francia primero y después de estar en España diez años es fundamental. No se les olvide que hay una parte en su obra de don Alfonso en donde habla de que hubo un periodo donde él trabajó para las letras y en verdad prácticamente con un sueldo que apenas le alcanzaba para vivir. Son estos años muy intensos y muy verdaderamente leccionadores. Pero en esos diez años en España, más el año que estuvo en Francia, le permitió conocer a muchos, pero a la mayoría de intelectuales españoles, yo diría que no solamente de una, sino de varias generaciones de españoles. Imagínense, el primero o uno de los primeros que ve en más o menos septiembre de 1914 es Azorín. Está en San Sebastián, ahí lo encuentra. En ese mismo año conoce a Enrique Díaz Canedo, después va conociendo poco a poco, indudablemente, a Ortega y Gasset, con la cual hacen bastante compañía, sobre todo en las grandes empresas culturales, como es, por ejemplo, el periódico El Sol, la revista España, en fin, siempre Ortega lo invitaba, publica en la revista de Occidente, etc. Hay una amistad y una comunicación también entrañable sobre temas que les preocupa y que le va a preocupar de manera muy especial a don Alfonso, que es el tema de América. Entonces, empieza a conocer a estos personajes, a Unamuno, Vallenclán, diríamos, de la lista de grandes intelectuales españoles, en todo caso, a quién le faltó conocer, porque creo que conoció a todos. Entonces, está esta generación, están las que vienen, ¿verdad? Por ejemplo, está Cernuda, que en algún momento por ahí se conocieron, está Moreno Villa, con la cual trabajó muchísimo, etc. Pero además, lo que es importante de este intercambio, digamos, cultural, es también conocer qué cosa querían los españoles en estos años, ¿verdad? Él es muy amigo de don Manuel Lazaña, él es amiguísimo de Luis Araquistáin, él es amigo de todos aquellos que van a ser la Segunda República Española, y conoce de antemano sus luchas, sus desvelos, justamente por tener otra España. Hay un caso que conozco, digamos, muy puntualmente, que es el caso cuando don Alfonso está de embajador por segunda ocasión en Buenos Aires, 1936-1937. Se le envía ahí, a esta región, justamente a este país, porque está la conferencia de Buenos Aires, la conferencia por la paz, en diciembre del 36, pero ocurre justamente en julio el golpe de Estado, el golpe que da Franco a las instituciones republicanas. Está en ese momento también don Enrique Díaz Canedo como embajador de España en Argentina, y es conmovedor ver cómo estas dos figuras, que hace años se ven en España, ahora se ven en Buenos Aires, y están pensando, están luchando, están otra vez a soñar y, si ustedes quieren también, a sufrir por esa república que en algún momento estaban viendo primero ver nacer, después la vieron nacer y ahora la estaban viendo justamente apuñalada. Por eso, más adelante, cuando se hace cargo, por invitación del presidente Lázaro Cárdenas, a dirigir la Casa de España en México, todo el mundo habla de Alfonso Reyes. ¿Quién es Alfonso Reyes? Pues es justamente como diría Gauss. Gauss lo considera un español. Él sabe aquí, en México, que justamente don Alfonso es un mexicano. Dice, yo sabía, yo me imaginaba que era español. Y todo el mundo le toca las puertas. Hay unas cartas impresionantes, donde llegan los refugiados a la Ciudad de México, y lo primero que se dirigen es a don Alfonso, no importa que fueran dos, tres o cuatro de la mañana, don Alfonso agarraba su cochecito, iba a recogerlos, iba a ver dónde se podían acomodar, porque era, digamos, la persona, el personaje, y que sabían que además comulgaba con las ideas republicanas que estaba con él, y que era la figura entrañable de Alfonso Reyes. Yo creo que ahí Gauss tiene toda la razón cuando habla de que no hay un mexicano que sea tan español como justamente don Alfonso. En ese sentido, de pertenencia, de saber que un país, cómo se estaba construyendo, lo que cuesta construir un país, y lo que duele ver cuando un país justamente lo están despedazando, como es el caso que hicieron en España de 36 a 39, y después esa dictadura que fue el franquismo. Pero ahí está, digamos, esta parte emotiva y muy importante de Reyes, con el exilio español, en la cual, indudablemente, pues por supuesto, estando en la casa, ayuda, y no siendo nada más director, también como persona, como caso particular, atiende y ayuda al exilio español. Voy a agregar algo muy breve. Reyes conocía en carne propia lo que era el exilio, lo había sufrido. Hay un texto de Reyes, se titula Días Haciagos, se publica muchas veces a continuación de la oración del 9 de febrero, en donde cuenta sus malos ratos en París, y luego en la salida de España, porque le toca también salir de España cuando comienza la guerra. Entonces, Reyes conocía muy bien la experiencia del exilio, la había sufrido, la había sufrido con su hijo como un niño pequeñísimo, su mujer, había pasado hambre, sabía todo lo que puede significar estar huyendo en momentos de exilio. Y yo creo que, por supuesto, tanto el haber conocido a toda esa gente mientras estuvo trabajando en España, como el haber sufrido en carne propia los horrores del exilio, están entre los motivos que Reyes puede haber tenido para hacer un papel tan activo en la ayuda a los republicanos españoles en México. Sí, él era un hombre incluyente, generoso, que además sabía del exilio físico de uno y de pérdidas de bibliotecas. Él y su querido amigo Pedro Enrique Sureña habían vivido varias veces la necesidad de tener que desmontar bibliotecas, empezar de nuevo. Y él se inserta en España desde muy joven y en Francia, como hombre incluyente además, tanto en las redes de filólogos y de historiadores, como en las redes de escritores, con los que toma café en los cafés madrileños de la época. Y además se inserta en un clima del craucismo español y luego el republicano, en el cual el libro y la cultura eran una forma de salvar del atraso a nuestras naciones. Es decir, hay toda una cruzada del libro, que después se vive en México también, que la sabemos de Vasconcelos. La idea de que el libro es una herramienta fundamental para incidir, además de manera muy barata, en el crecimiento social. Y así lo hace. Y además tiene algo que tenemos que admirar y tratar de imitar mucho. La posibilidad de ligar lo privado y lo público. Hoy nos da miedo muchas veces lo que está pasando fuera de nuestras casas. Preferimos encerrarnos, mirarnos el ombligo por pánico a cómo incidir en la vida pública. Estos hombres tenían la generosidad y la amplitud de miras de ver que lo privado y lo público se podían confundir y que uno podía incidir en lo público. Y además, otro de los efectos, bueno, además de salvar vidas y salvar inteligencias y traerlas a México, Reyes, que era un hombre vinculante, que era, insisto, un diplomático y un embajador a través de la literatura y de la cultura, además de estos elementos, ahora se me fue lo que estaba por decir. Un momentito. ¿Qué iba a decir? Bueno, lo recordaré un ratito. Bueno, yo trabajé, como les decía, como les llevan a Laura, en cuadernos americanos. Cuadernos americanos es también un milagro de las redes intelectuales. Ah, ya sé lo que quería decir. Reyes y Enrique Sureña representan un momento de reconciliación con España. Es decir, con el liberalismo en toda América, había la idea de que España era la mala de la película, había una ruptura muy fuerte con lo español, que se veía como el culpable del atraso de nuestras naciones. Y esta generación, que es un poco la generación, como dirá Machado más adelante, las dos Españas, ¿no? Salvar esa parte de la España progresista, republicana, que tanto tiene que ver con México y con América Latina. Entonces, son, además de todo, los grandes reconciliadores de América con España. Hay otras dos preguntas del Campus Monterrey. Una dice, ¿no consideran complementario de la oración también el poema, el poema Los Caballos, con fuerte relación a la infancia y su vida con su padre? Y la otra pregunta, que de una vez la digo, es ¿de qué forma se inscribe la oración del 9 de febrero en la tradición de coplas de Jorge Manrique? Como ustedes las quieran contestar. Los Caballos y otros poemas sobre su infancia de Reyes, que están en el tomo 10 de las obras completas y pronto estarán en la antología también. No está publicado todavía el volumen de poesía. Pero hay una buena cantidad de poesía que Reyes hace sobre su infancia, sobre su adolescencia. Y ahí la figura del padre, y no sólo del padre, sino del resto de la familia, está presente. De manera que la oración del 9 de febrero podría estar entre todos esos textos en los que Reyes cuenta la vida de su familia y su vida en la infancia y la juventud. Ahora yo olvidé la otra pregunta. La otra pregunta es... Respecto a la tradición de las coplas de Manrique. Pues la estructura es muy diferente, ¿no? La estructura es muy diferente. En cuanto que habla de la muerte del padre, pues hay alguna relación, pero yo diría que es una actitud muy distinta. La de Jorge Manrique quizás es más filosófica, más general, la de Reyes va más sobre el dato concreto de su padre, su vida, su... Pero por supuesto, una y otra forman parte de toda la inmensa literatura sobre la muerte del padre o de la madre que existe, ¿no? Algo que yo también quería decir antes, pero olvidé a tiempo, tan a tiempo que ni me acordé que lo había olvidado, es que en todo lo que hemos dicho, nunca hemos mencionado, pero... que uno de los instrumentos de velas importantes de Reyes es su sentido del humor, y que está presente incluso en esta oración de 9 de febrero, está presente en días saciagos, está presente... Él hacía una profesión de fe, creía que ser cordial con las personas, ser cordial frente a lo que nos sucede en la vida, y mantener el sentido del humor era un valor importante, era algo con lo que necesitamos contar. Entonces, claro, en un texto como la versión de 9 de febrero, el tono que prima es el de la tragedia, pero esa tragedia está aquí y allá apuntalada, salpicada, con algunas breves pinceladas de... Felipe, yo creo que donde está más la huella del padre es en sus amigos de Homero y Cuernavaca. En Homero y Cuernavaca está más, digamos, un poco la herencia de Jorge Manrique, aunque en otro sentido de rima, pero creo que ahí pueden encontrar todavía más la huella de Bernardo Reyes. Sí, bueno, el tema del padre, bueno, aquí aparece esta frase en la oración, aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Aquí está un poco la síntesis de esta larga tradición de la recuperación de la memoria del padre o de la madre, ¿no? La sensación de que uno muere y vuelve a nacer en el momento de la muerte del padre o de la madre. Lo que decía Felipe del humor, bueno, en el primer párrafo de la oración, empieza diciendo, hace 17 años murió mi pobre padre, y al terminar esta evocación, en el primer párrafo, ya aparece una anécdota muy simpática de cómo era el secretario de don Bernardo quien contestaba las cartas haciéndose pasar por don Bernardo, y alguna señora pícara se dio cuenta de esto, entonces le escribió ya al secretario, estimado señor Zúñiga, recibí su grata carta. Así que ya en el primer párrafo pasamos de la tragedia a esta evocación risueña de la anécdota. Hay una pregunta dirigida a Liliana específicamente que dice, ya que nos has hablado de la relación Reyes-Borges mediada por los libros, me gustaría que hablaras un poco de la figura paternal del creador textual que Borges le asigna a Reyes en Clon, Hueckbar y Orbis Tertius. Es una pregunta aquí del Campus Ciudad de México. Sí, es una, bueno, la relación de Reyes y Borges también es una relación pública mediada por la literatura y en efecto, además era muy, este giro de época, poner personajes que estaban en el campo literario conviviendo con uno en la propia literatura. Clon empieza con una evocación a Bío y Cazares y a la biblioteca Bío y Cazares. Entonces, la relación de estos dos grandes está mediada por una serie de gestos y de prácticas de sociabilidad literaria. Borges conoce a Reyes y hay una anécdota muy bonita. En la primera conversación, Reyes le dice, bueno, es que en casa de mi padre yo solía ver a Manuel José Oton, al gran poeta del romanticismo tardío mexicano. Entonces, Reyes dice, usted lo conoció en persona, Oton, y la forma en que lo pregunta es una alusión a una expresión que usó el poeta Browning al hablar de Chile y la hace en inglés, además. Entonces, hay como todo un guiño de buenos entendedores entre Reyes y Borges. Es decir, los dos se reconocen muy ligados al mundo de los libros, muy ligados a la literatura inglesa. Hay guiños, hay enigmas compartidos. Entonces, bueno, la relación de Borges y Reyes es, insisto, desde prácticas de sociabilidad literarias, por ejemplo, Reyes lo va a invitar a Borges a que publique algo en alguna de las revistas que está sacando Reyes. Borges se niega porque... Sí, Borges se niega porque participaban algunos nacionalistas con los que él no estaba de acuerdo, pero es Borges que le lleva a Reyes nada más y nada menos que los manuscritos de Macedonio Fernández, que gracias a Reyes son salvados de perderse en otro cajón. ¿No hay algún otro? Es que creí que ibas por otro lado hace un momento. Reyes publica Cuaderno de San Martín, que es uno de los primerísimos libros de Borges. Borges. Borges, quiero olvidar. Sí. Pero en ese momento quería que se lo publicaran. Y Reyes le publica. Reyes tenía la costumbre de andar fundando revistas y colecciones de libros donde anduviera. Y traía además a cuestas su revista Trasumante, el Cuaderno de Monterrey, que iba publicando también, no importa dónde estuviera. Y ese entendimiento de la utilidad de las revistas para un hombre de letras, para establecer relaciones y para sostenerlas, que es una de las lecciones de Reyes que mejor aprendió Paz. ¿Verdad? Y Paz se preocupó toda su vida por tener alguna revista desde la cual, dónde incluir y desde la cual decir lo que le interesara. Pero Borges era 10 años más joven que Reyes. O sea, porque Reyes había nacido en 89, Borges en 99. Borges decía que Reyes era el mejor prosista que escribía en español y Reyes decía que era Borges el mejor prosista que escribía en español. Y hay un intercambio muy interesante. Se querían muy bien y se respetaban y leían con mucho cuidado. Hace muchos años yo publiqué un librito, uno de estos libritos con que se conmemora el 12 de noviembre el Día Nacional del Libro, la Asociación Nacional de Libreros, que se llama La Máquina de Pensar. Esto tiene que haber sido en 89 porque se cumplían 100 años de natalicio de Borges. Estos libros siempre han sido sobre autores mexicanos y yo propuse Borges porque yo creo que Borges es mexicano también. Igual que Cortázar, igual que hay ciertos, la literatura mexicana de este tiempo no se entendería sin Borges. Entonces, en muchos sentidos son autores que han aportado a nuestra literatura y a nuestra cultura tanto como a la de sus propios países. Sin embargo, mis compañeros de la Asociación de Libreros se mostraron duros y dijeron no, 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 Borges es argentino y este libro, etcétera. Y la manera de salvar el escollo fue hacer un diálogo entre Borges y Reyes a partir de textos suyos sobre temas que los dos trataron. Temas a veces un tanto podrían parecernos frívolos como la novela policiaca, el cine, algunas cuestiones de moda, uno podría, no, no, creo que no está incluido ahí, pero podría haber hecho parte del diálogo con lo que dijeron sobre deportes los dos. Yo nunca podía averiguar con quién jugaba golf Reyes. ¿Quién sabe con quién jugaba golf Reyes? Yo no sé, porque uno de los textos más, bueno, uno puede decir que es uno de los más admirables casi de cualquier texto de Reyes, pero uno que a mí me asombra en especial es el que le dedica al lenguaje del golf y Reyes jugaba golf, eso, hasta ahí puedo creerlo, puedo estar seguro, lo que nunca he podido saber es con quién jugaba golf, quiénes eran sus compañeros de juego y a veces unos juegos bastante difíciles de soportar para un golfista verdadero porque me imagino más bien gente de la calaña de Reyes y que se pondrían a platicar de Homero o de cualquier otra cosa y pues caminarían un poco por el campo de golf ¿no? de la calaña de la calaña